Vale, vamos a empezar la sección de defensa personal. ¿Sí? La anterior voluntaria, por favor. Enzo, primero. Aquí el compañero Enzo va hablando por el móvil, tranquilamente por la calle. Muy bien, han quedado enteros, ¿eh? ¡Muchos aplausos! ¡Saludad, chicos! A ver, muy típico, vas con tu novia y, bueno, la quieren para ellos. ¿Estás preparados? ¡Venga, coja tu novia! ¡Vamos, ya! No duele, no duele. Bien, vete con tu novia, tranquilo. ¡Muchos aplausos! También hemos tenido poco tiempo para prepararlo, ¿eh? ¡Siguiente! ¡Tais! Esta chica lleva solamente dos semanitas entrenando. ¿Sí? Nos va a hacer una defensa personal. ¿Preparada? ¡Toma! 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 Gracias por ver el video.